Hacemos contacto con el vocal del Registro Federal de Lectores en Veracruz, don Sergio Vera Olvera. ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Pues estamos a unas horas propiamente de que concluya el plazo para aquellos que todavía querían hacer la renovación de su credencial de lector. Y bueno, le preguntaría hasta el momento, ¿cómo van? ¿Cuántas se han logrado tramitar de aquí a lo que será el día primero de marzo, que es el día que concluye, verdad? Claro. Mira, Luis, te comento que en efecto nosotros estaremos abriendo la totalidad de los módulos a lo largo del estado en horarios normales el día de hoy hasta las ocho de la noche. El día de mañana estaremos también abriendo los módulos. Y el día domingo, que es el día primero que se vence el plazo para recoger credenciales, que es muy importante, estaremos hasta las doce de la noche esperando que todos recojan su credencial. ¿Qué universo tenemos? Con corte al día veinticinco, este es el día de antía, teníamos en los módulos diecinueve mil ochocientos treinta y tres credenciales pendientes de que los sus titulares pasaran a recogerlas. Es un número importante de ciudadanos pendientes de recoger la credencial, pero no obstante también hay que destacar que hemos entregado en lo que va de la campaña del primero de octubre a la fecha, alrededor de setecientas mil credenciales, lo que nos habla de la movilidad y del gran interés que han tenido los ciudadanos por actualizar su credencial. Esto también demuestra que los veracruzanos están cambiando su mentalidad con respecto al trámite y al pasar a recoger sobre todo la credencial de elector. Otras veces se quedaban más, digo diecinueve mil contra las setecientas mil que han entregado, pues es un universo bastante amplio. Sí, claro. Si nosotros nos remitimos a los historiales que tenemos de procesos electorales, normalmente estamos o estábamos resguardando entre cuarenta y cincuenta mil credenciales. Ahorita, repito, con tres días de desfase, tenemos alrededor de diecinueve mil credenciales que si hiciéramos un corte el día de hoy o mañana, pues estaríamos hablando de entre doce o quince mil credenciales siguen pendientes. Sin embargo, nosotros queremos decirles que son credenciales que fueron tramitadas en el último mes, por lo que los titulares pues sí están vigentes y ojalá y no nos dejen estas credenciales. Es bien importante decirles que si no la recogen el día, a más tardar el día domingo, estaremos resguardándola y solamente las podemos entregar hasta un día después de la selección. Esto es, hasta después del siete de junio, podríamos volver a tener disponibilidad de los ciudadanos. Sabemos que es un número considerable, pero también, como usted lo señala, hay que reconocer que los veracruzanos cada vez demuestran mayor interés por los procesos electorales y por tener su documentación en regla. Don Sergio, una vez que se llegue el plazo del primero de marzo, el registro federal de electores, ¿qué pasa a hacer? ¿Deja de recibir solicitudes para el trámite de la credencial de elector y tiene que esperar a que termine el proceso electoral? ¿O se van a poder registrar a aquellos que quieran tener su credencial de elector, pero no participar de la votación? ¿Se va a mantener abierto? No, no, no. Normalmente ese mecanismo que usted comenta se hace cuando es elecciones federales o locales y los módulos continúan expidiendo credenciales ya sin que aparezcan en lista nominal. En esta ocasión, como es un proceso federal, se cierran totalmente los módulos. Entonces, nosotros nos vamos a dar a la tarea de un día después de cerrado el proceso de entrega de credenciales a lo que sería la depuración del padrón. Tenemos que empezar ahora al revés, a dar de baja todas las defunciones que nos lleguen de otras entidades, las mismas que nos entregan acá y sus expresión de derechos. Y los programas que tenemos de biométricos para depuración de intentos de duplicado, todos los programas que abarcarían lo que sería depuración del padrón. Porque hay que recordar que nosotros tenemos que estar entregando la lista nominal definitiva el 7 de mayo, a más tardar. La ley es muy clara al decir que un mes antes de las elecciones, todos los partidos políticos deben de contar ya con la lista nominal en papel de seguridad de empresa. Entonces, nosotros estamos ya en esta tarea, ya estamos encima. Y también va de la mano lo que es la verificación del padrón electoral para ver qué tan consistente es nuestro padrón electoral. Y estamos en estos últimos toques de lo que sería la depuración del ministro. Por último, preguntarle, ¿cuántos veracruzanos estarán hasta el momento en la lista nominal según las proyecciones que tienen ustedes ya desarrolladas? Mire, el padrón electoral actualmente está en 5.785.585 ciudadanos. Y nuestra lista nominal es de 5.571.209 ciudadanos. Si se da cuenta, la diferencia nada más es las 19.000 credenciales que tenemos pendientes en trámite. Estas son las cifras que tenemos y cabe destacar que mientras la lista nominal se conforma por 2.600.000 ciudadanos hombres, las mujeres nos ganan por muchísimos porque la lista nominal en Veracruz es de 2.900.000 mujeres. Se darán cuenta que hay alrededor de 300.000 mujeres de más con respecto a los hombres. El 42% de, digo, el 48% de la lista nominal en Veracruz son hombres y el 52%. Pues le agradezco, don Sergio Vera Olvera, por tomar el teléfono, platicar con el auditorio y ahí está la invitación a los radioescuchas, a los televidentes, para que se acerquen a los módulos si es que hicieron el trámite y, bueno, recojan su credencial de elector para poder participar del proceso electoral del próximo mes de junio. Gracias. No, les agradezco a ustedes como siempre. Bueno, pues ahí está.